Bienvenidos y bienvenidas al curso de contabilidad básica Módulo número 2 Y este es el video número 2 Vamos a comenzar para ver los estados de resultados Anteriormente ya vimos el balance general Hoy es la oportunidad de ver estados de resultados Comenzamos Es un estado financiero básico Que muestra la utilidad o pérdida neta resultante de todos los ingresos, costos y gastos realizados por la entidad durante el periodo En pocas palabras el estado de resultados nos va a mostrar si realmente la empresa tiene una utilidad o una pérdida Caso contrario del balance general no refleja esa información Dice Conceptos que debe contener el estado de resultados o estado de precios y ganancias Son los nombres como se llamamos a este estado El estado de precios y ganancias se principia anotando el encabezado El cual debe contener los siguientes datos Nombre, razón o denominación social de la entidad Después tiene que decir que es un estado de resultados Después el periodo a que se refiere su estado Después del encabezado se debe analizar todos los conceptos que comprende de la compra, venta de mercancías Hasta determinar la utilidad o la pérdida bruta de la siguiente forma Primero, se anotan las ventas totales Si hay devoluciones y descuentos sobre ventas Su valor se resta de dichas ventas para obtener las ventas netas Después se anota el valor de alimentar inicial de mercancías Después se anotan las compras Si hay gasto de compra, su valor se suma a ellas para obtener las compras totales Del valor de las compras totales Se restan las devoluciones, descuentos sobre compra En caso de haberlas y bueno, obtenemos las compras netas Posteriormente, el valor de las compras Nada más se suma el inventario inicial para obtener el total de mercancías Al que simplemente se le da hombro de la suma nada más Después, a la suma Que es el total de la mercancía Se le resta el valor del inventario final Para obtener el costo de lo vendido Después, a las ventas netas Que aparecen en el primer plano Se le resta el valor del costo de lo vendido Para obtener la utilidad o pérdida bruta Es utilidad cuando el costo es menor que el importe de las ventas netas Pero en caso contrario A continuación, se deben realizar los gastos y productos Que corresponde o no a la actividad principal del negocio Hasta terminar la utilidad o pérdida del ejercicio En el siguiente orden Primero, se detienen los gastos de venta Después los gastos de administración Y por último, los gastos y productos financieros Enseguida, se suman los totales de gastos de venta Gastos de administración y gastos financieros Para obtener el total de los gastos de operación Cuál se debe restar de la utilidad bruta Para determinar la utilidad de la operación Finalmente, la utilidad que resulte Es sumar la utilidad de operación Los otros productos y restarle los otros gastos Se le debe deducir el ICR Que quiere decir impuestos sobre la renta Y el pt de participación de los trabajadores Para determinar la utilidad neta Este procedimiento se utiliza Para obtener un estado de resultados Estos son los pasos que debemos decidir Y qué es lo que debe contener Ahorita vamos a ver un ejercicio práctico de esto Ahora, qué relación tiene entonces El balance general y el estado de resultados Anteriormente ya vimos el balance general Y comentamos en los ejemplos anteriores Que no existía la utilidad No sabíamos si era utilidad o no Solamente teníamos el total de activo Es decir, nuestras deudas o nuestros derechos Porque es activo o pasivo Pero no nos muestra el balance general En sí, si teníamos un utilidad o no Pero ya el balance completo Obviamente se relaciona con el estado de resultados Porque el estado de resultados Nos muestra la utilidad o pérdida Y esta utilidad o pérdida Se tiene que trasladar al balance general Vamos a ver ejemplos de ellos Para comprobar que el estado de resultados Complementa el balance de ganatilidad O pérdida que arroje dicho estado Debe ser igual al aumento o disminución Que se obtenga el capital contable Del balance anterior Con el capital contable del balance actual Además del inventario final de mercancías Debe ser el mismo en los documentos De acuerdo con lo anterior Los únicos puntos de contacto Que tiene el balance general Con el estado de resultados Son la utilidad o pérdida de ejercicio Y el inventario final de mercancías Entonces la relación que tiene Entre el balance general y el estado de resultados Son la utilidad o pérdida de ejercicio Y el inventario final de mercancías Estos conceptos se pueden mostrar en ambos Bueno Hasta aquí es el resultado El estado de resultados Esta es la parte teórica Ahora vamos a ver la parte práctica Y vamos a ver cómo se realiza un ejercicio Obviamente con estas indicaciones Nada más para comentar Que el siguiente módulo Sería de registros contables Pero vamos a ver práctica Vamos a ver la práctica de este tema Aquí tenemos un estado de resultados Un ejemplo totalmente ya terminado Y vamos a explicarlo paso a paso Obviamente como ustedes lo ven aquí Tiene cuatro columnas Más el concepto En la vida práctica Las líneas que vemos Ni existen Y de hecho Nomás existen los puros totales Aquí incluso hay totales Luego ese total es uno Así sale otro total Y así sucesivamente Esto es para fines educativos Para que los estudiantes Lo aprendan más rápido Pero en la vida práctica profesional Ni siquiera existen las rayas Que se ven aquí ¿No? Primeramente El nombre de la empresa En este caso El nombre de la empresa Mención de hacer un estado de resultados Y la fecha Primeramente Se tienen que poner Las ventas totales La cantidad Se pone en la tercera columna En fines educativos Así debe ser ¿Qué son las ventas totales? Bueno Vamos a suponer Que esta empresa Tuvo Un millón Novecientos cincuenta mil pesos Lo que vendió Durante todo el año Eso fue lo que vendió Ya se ha contado Y ya sea que le habían pagado A lo mejor En parcialidades Durante el año Pero al final Vendió eso Después Están los cuentos De devoluciones sobre ventas Y los cuentos sobre ventas Se realizaron devoluciones Entonces Pues tenemos que restar Estas devoluciones En este caso De devoluciones sobre ventas Son treinta mil Descuentos sobre ventas Son veinte mil La suma Todavía es cincuenta mil Entonces Al millón novecientos cincuenta mil Le voy a quitar Cincuenta mil pesos En total Ya tengo ahora Mis ventas netas Es decir Ya tengo lo real Porque ya desconté Los descuentos O las devoluciones Tengo un millón novecientos Ok Esas son mis ventas netas Mi inventario inicial Aproximadamente Es de un millón doscientos cincuenta mil Y pongo la cantidad ¿De dónde saco Un inventario inicial? Es cuando yo inicie El año Yo hice un inventario final Del año anterior Es decir En el dos mil tres Yo en el dos mil trece Hice un inventario En diciembre Esto es totalmente real En las empresas Siempre los inventarios Normalmente Los hacen en diciembre Hay algunas empresas Que prefieren hacerlo Mensualmente Para que no se les junta El último Pero la mayoría Como son muy buenos Mexicanos Lo dejan todo apetimo La mayoría de las empresas En diciembre Ahí por el Entre algunas El medio día Del pago Están haciendo el inventario Lo digo por experiencia Propia Trabajé en una empresa De auditoría Y el veinticinco Veinticuatro De diciembre Estábamos nosotros Trabajando Y el primero de enero También estábamos trabajando Y el treinta y uno Estábamos contando cosas En alguna empresa ¿No? Bueno El chiste que el inventario En ese momento Es el inventario final Cuando tú lo estás haciendo En el dos mil tres Pero ya Llega enero Y lo que fue el inventario final Ahora se convierte En el inventario inicial En esta empresa Pues fueron Un millón doscientos cincuenta Después Sigue unas compras Aquí Son unas compras Que tú realizaste Durante todo el año En esta ocasión Fueron ochocientos mil Después Los gastos de compra Pinti mil Los gastos de compra Se refieren A todos los gastos Que tú realizas Para que la mercancía Te la Traigan A tu Domicilio Aquí Corro Lo que son Los fletes Lo que son Los acarreos Los pertenejos La importación Todos esos gastos Que realizas De la compra Si yo sumo Mis compras Más gastos De compra Me dan Mis compras Totales En esta ocasión Son ochocientos Peinte Bien Pero que creen Las compras totales No les he descontado Si hubo devoluciones Si hubo descuentos En esta ocasión Hubo una devolución De sesenta Y un descuento De diez Sumo El resto A las compras totales Y ya me dan Mis compras netas Ahora si Ya sumado Y ya restado Toda la información Tengo setecientos cincuenta A mi inventario inicial Yo le sumo Mis compras netas Tengo Una suma total De mercancías De dos De dos Perdón Ahora El inventario final Se lo tengo que restar ¿A qué se refiere Con inventario final? Que dice Que ya estamos En diciembre Y volvemos a contar Ponemos a todos Los trabajadores O a lo mejor Contratamos El servicio De inventarios Y pues les decimos ¿Saben qué? Aquí está la empresa Empiecen a inventariar La mercancía En esta ocasión No puse Destratada la empresa Vamos a suponer Que va a ser Inventario De Para más fácil De coches Facilito Los coches De verdad Los puedes contar Más rápido Entonces ya Ya empiezan A contar Toda la gente En la noche Normalmente se pone A hacer eso O en la madrugada Lo digo Por experiencia Y al total Son Seiscientos Vamos a suponer Que quedaban Seiscientos ¿A qué se refiere Si fueran coches? Es decir Que el valor De todos los coches Que yo tengo Son seiscientos Obviamente Si nos enfocamos Alimentar Vamos a ver Algunos coches Que hacen Las personas Cuando empiezan A registrar El coche De color azul Tengo veinte Tengo la marca Tal Y así empiezan En total Valor milónico Serán seiscientos Es un ejemplo Ahora Mis ventas Netas Que son Las de Un millón Novecientos Yo las voy A restar Bueno Antes de eso Tengo que La suma total De mercancías Que son Dos millones Le voy a restar Seiscientos En total Me sale Un millón Cuatrocientos Este Millón Cuatrocientos Es costo De lo vendido Y ahora Si A mis ventas Netas Ya le resto Mi costo De lo vendido Y me da Mi utilidad Bruta Hasta aquí Quiere decir Que yo gané Ahora Que es costo De lo vendido El costo De lo vendido Es en total Todo el dinero Que yo utilicé Para poder Tener mi mercancía Y venderla En esta ocasión Fueron quinientos Quinientos mil Tengo utilidad La primera parte Del estado De resultados Pero hasta ahí No acaba la cosa Todavía Tengo mis gastos De operación Los gastos De operación Se componen De Gastos De venta Gastos De administración Productos Financieros Y gastos Financieros Que son los gastos De venta Normalmente Cuando manejamos Gastos De venta Vamos a manejar Un departamento De ventas En esta ocasión Las cuentas Que yo utilicé Dentro de gastos De ventas Fueron Rentas Del almacén Preparando Publicidad Solo de agentes Independientes Comisiones De agencias Y vendedoras Y consumo De luz Y pues Sus respectivas Cantidades Todas esas Cantidades Las deben De sumar Y te da Tu total De gastos De venta En este caso Son 75 mil Bueno Es muy fácil Saber que es Una renta Del almacén Pues obviamente Tengo que pagar Renta Del almacén Pero hay que pagarlo Preparando Publicidad No sé A lo mejor Anuncios En televisión En periódico Y en total Gasté Esta cantidad Que son 9 mil En este caso Los sueldos Fueron 32 mil Pesos Claro Todo esto Se refiere Al año Es un ejemplo Nada más En gastos De administración Voy a hacer Lo mismo También Es lo mismo Que voy a hacer Las rentas De oficina Me costaron Tanto Ya puse la cantidad 12 12 mil Solo Personal de oficinas Papelería y útiles Consumo de luz Igual Tengo que sumar Todo lo que son Las cuentitas De gastos De gastos De gastos De administración Y ya en este caso Son 60 Posteriormente Para Saberlo Más Específico Lo que voy a hacer Es sumar Los gastos De administración Y los gastos De venta Y en este caso Tengo 135 mil Posteriormente Siguen los productos Financieros Lo que son Los gastos Normalmente Forman parte De la empresa Es decir Siempre Los voy a tener Que tener Porque De alguna manera Tengo que gastar Para hacer un trabajo Los productos Financieros Y los gastos Financieros Normalmente Son Cosas Extraordinarias Que la entidad No se dedica Precisamente A ello Más sin embargo Puede perder O puede ganar En esta ocasión Interesos Cobrados Fueron 7 mil Y utilidad En cambios 5 mil Sumo las cantidades Me da 12 mil Gastos financieros Interesos pagados Perden cambios Gastos de situación Sumo las respectivas Cantidades Me dan 10 mil 12 mil Me dan 10 mil Son 2 mil A esos gastos En sesión Lo voy a restar Los 2 mil Y me dan 133 mil Entonces Mi utilidad bruta Que yo tenía antes Le voy a restar Estos gastos Y me dan Mi utilidad de operación Sigo teniendo Una utilidad Posteriormente Otro pedacito Que en el cual Le voy a incluir Otros gastos Y otros productos Otros gastos Hay pérdemente Mobiliario Tengo una cantidad En este caso 20 mil Pérdeme Menta de acciones Otra cantidad Sumo las cantidades Cuántos son El total de gastos Y después Comisiones cobradas Dividiendo los cobrados Pérdeme Menta entre otros Gastos y productos Que es la diferencia Entre 26 y 6 Igual a 20 Entonces Sigo le restando La utilidad De operación 367 mil Menos 20 mil 347 mil Pero le voy a poner Utilidad Antes del ICR Y de la PTU Hasta aquí Sigo teniendo Utilidad Y de alguna manera Sé que la empresa Ha ganado Imagínense De 500 mil Ya me están quedando 347 mil Esta parte Donde ya Tengo que pagar Los impostos Respectivos Voy a hacer lo siguiente Tengo 347 mil Pesos Tengo una utilidad Todavía no Una utilidad Que los socios O los Medos dueños Tienen que crear No Hay que restarle Un porcentaje De ICR Porque eso va Para la Secretaría De Ciudad Y Queito Público En este año Que estamos haciendo El ejercicio Es 2014 La tasa Para pagar ICR En personas Morales Hay que recordar Que esta empresa Es una persona Moral Es una sociedad Mercantil Es del 30% Entonces Mi utilidad Tengo que sacarle El 30% Y se va Para Hacienda Entonces 347 mil Por el 30% Que es en el año 2014 El punto 30% 104 mil 100% Esta cantidad De 104 mil 100% Se da para impuestos Pero También tengo que Quitarle Una cantidad Que les voy a dar A los trabajadores Que son sus Utilidades Entonces Vamos a repartir Otra vez Y el 10% Entonces A 347 mil Le voy a quitar El 10% Son 34 mil 700 Ahora si Ya restandole Estos impuestos Lo que queda Ya es La utilidad De la empresa Como tal Que en este caso Son 138 mil 800 Entonces De 500 mil Me queda Un 138 mil 800 Aquí El impuesto Sobre la renta Lo vas a declarar Como persona moral Hasta marzo Tienes El último día De marzo Para declararlo Posteriormente Como ya ves Cuál es el resultado Que le vas a dar Hacienda Y por ende Sabe Las utilidades Después Después la vas a repartir A más tardar El último día De mayo Como referencia Por eso es que Nuevamente Las empresas Presentan Sus declaraciones En marzo Y se supone Que ya tienen Todo el cálculo De todo Ya saben Ya saben Cuánto Van a tener De utilidades Si estudiamos En la materia De registro Sobre Las utilidades Esta cantidad De los 34 mil 700 La tendrían Que dividir En todos los trabajadores Que tenga esta empresa Y eso es Y de ahí se origina Nuevamente Como les pagan Pero bueno Repartir las utilidades Tienen algunas Unas cosas Unas reglas Porque no todos Pueden recibir Y bueno Hay cálculos Para hacer Para poder saber Cuánto te va a tocar Pero en este caso Esta empresa Le tocaría Un 34 mil 700 A todos los trabajadores Hasta aquí se acaba Un estado de resultados Es un estado de resultados Y este es un ejemplo Obviamente Puede cambiar Las cuentas Por ejemplo En gastos de administración En productos financieros En gastos financieros En otros productos En otros casos Esas cuentas Si pudieran variar Pero de las ventas Totales Hacia la utilidad bruta Todas esas cuentas Normalmente son las mismas ¿Por qué? Porque todas las empresas Normalmente Que manejan Producción E inventarios Deben de tener Este tipo de cuentas En este caso Lo estamos haciendo Con el método Este Analítico Que es el más largo Porque es el que tiene En todas las cuentas Ok Vamos a ver Otro ejemplo más Ya solamente Para ver Como más claro En esta ocasión Tenemos una empresa Que se llama Casa Junco Está el resultado Del 1 de enero El 31 de diciembre del año 2014 Tenemos las ventas Totales Tenemos Revoluciones Descuentos Lo vamos a restar A las ventas totales Para que nos den Nuestras ventas Net Se hizo alimentario Final del año 2013 Resultó 900 mil Nuevamente Ahora se va a poner Con el inventario inicial Compras Más gastos de compra Algo de mis compras totales Después le voy a quitar Las devoluciones Descuentos sobre compra Y tengo mis compras netas Al inventario inicial Le sumo compras netas Me sale la suma total De mercancías Le voy a restar A mi inventario final Hicimos el inventario En diciembre Y esto fue lo que resultó En total Está a costo de lo vendido Entonces a costo de lo vendido Le voy a restar Las ventas netas Sigue siendo de utilidad 387 mil Pero puede pasar lo contrario Puede pasar que Las ventas netas Son inferiores Al costo de lo vendido Y pues en esta ocasión Sería una perda Mis gastos de venta Tengo rentas de almacén Preparando de publicidad Sueldo de agentes independientes Comisión de agentes y vendedores Gastos de envío de mercancías Mantenimiento del equipo de entrega Si se dan cuenta Al otro Tengo algunas cuentas diferentes Igual Sueldo de gastos de venta Luego de gastos de administración Tengo rentas de oficina Sueldo de personas de oficinas Papel de úteres Sueldo de contador Seguro social Sueldo de personas de oficina Sueldo de gerente Igual sumo Sumo las dos cantidades De todos los gastos Gastos de administración Y gastos de venta Y obviamente Se la voy a restar A la utilidad bruta Productos financieros Tengo intereses cobrados Cambios ganados Gastos financieros Intereses pagados Comisiones bancarias Y cambios pagados En esta ocasión En esta ocasión Los gastos financieros Son 2700 Productos financieros Son 5500 Las restas son 2800 Entonces 249.000 Y 2800 La voy a restar A la utilidad bruta Y me da un total 240.800 500.000 Utilidad de operación En otros gastos Tengo la previamente Valencia Tengo 6.000 Solamente Y otros productos Tengo comisiones cobradas Dividendos cobrados Utilmente La resta de activo fijo En total Tengo 15500 Menos 6000 Igual a mi gran meta Entre otros gastos De productos De 9500 Como en esta ocasión El producto Es mayor Que el gasto Entonces la diferencia La tendría que sumar Y me da una utilidad Antes del ICR Y del PTI De 250.300 Hago el nuevo procedimiento Le aplico el 30% Para pagar Los impuestos De ICR Son 75.090 Y el 10% Para repartirlo Entre los trabajadores Somente 5.030 Y en total Tengo Un total De ejercicio De 100.120 Si Imagínate De ganar Tres 87.000 Enredan En 100.120 Prácticamente A más de 200.000 Se me van Entre pagos De impuestos Entre pagos De trabajadores Entonces Si Normalmente Las empresas Dequieren Una ganancia Muy alta Para que no No lleven A pérdidas Pero puede haber Pérdidas También Obviamente Hasta aquí Hemos otro ejemplo De lo que es Un estado De resultados Ya saben Quiere Hacer uno De estos Pero ya me hice Incluso De los ejercicios Pues este es un Ejemplo Que vas a encontrar Nuevamente En la vida Claro Lo único que cambia Son que No van a unir Así En cuadritos Pero los números O el procedimiento Las cuentas No son Las mismas Ya depende De la empresa Segunda Que se dedique Pudiera variar Pero es Prácticamente El procedimiento Es casi lo mismo En esta ocasión Son los Estados De resultados Hasta aquí Este Módulo Número Dos Ya vimos Estos resultados Ya vimos El balance General Y bueno Todo lo que hemos visto Ya en los siguientes Módulos Los que vamos a ver Ahora es Cómo llegamos A estos resultados Aquí En este caso Estamos viendo Un estado de resultados Final La pregunta sería Bueno ¿Cómo llegué A los 980 mil? Sé que mis ventas Totales son 980 mil Pero ¿Quién me compró Esto? ¿Cómo llegué? Entonces De esta cantidad Necesitamos Investigarla Todas estas cantidades Ocupamos Investigarla ¿Dónde saben? ¿Cómo se registraron? Eso es lo que vamos a ver Ya en la siguiente Parte Para darse a conocer Realmente El origen De estas cantidades Aquí no están moviendo Los totales Más fácil Ya llegamos a los totales Pero no sabemos Cómo se registraron ¿No? Eso es lo que veríamos En el siguiente Módulo Bueno Hasta aquí se acabó Este módulo Muchísimas gracias Ya saben Si llegaste Por ponerles A este video Te invito Que del inicio Te vayas Para que veas El curso De contabilidad Básica Muchísimas gracias A todos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!